Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto convocó a todos los países del mundo a prestar mayor atención a la región del Caribe, pues una de sus principales fuentes de ingreso es el turismo. El sistema financiero mexicano se encuentra sano y es resiliente ante los choques externos, aunque enfrenta diversos riesgos, aseguró el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. El secretario de Estado Rex Tillerson afirmó que las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán son en respuesta a su comportamiento maligno en el marco de su primera visita oficial a India. Fortaleciendo las ya estrechas relaciones entre México y España, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y la Universidad de Salamanca firmaron un convenio de colaboración para la difusión de las actividades culturales, científicas y humanísticas de la conmemoración del octavo centenario de la Casa de Estudios. El británico Lewis Hamilton salió de Austin con una ventaja de 66 puntos y podrá obtener su cuarto título de la máxima categoría del automovilismo el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como cineasta, el tapatío Guillermo del Toro sabe que el mayor premio que puede obtener es que la película The Shape of Water exista, por lo que no le preocupa si gana o no el Oscar en 2018. El telescopio, extremadamente grande en Chile, será el encargado de albergar el espectrógrafo Mosaic, uno de los instrumentos más grandes para la observación del espacio exterior. Notimex, comunicación global.